La verdad que sí, es una guerrera y hay que aplaudir eso porque yo creo que es la mejor medicina, es ser fuerte. Así de orgullosa se ha mostrado Paola Dominguín sobre su sobrina Bimba Bosé y su positiva manera de afrontar la lucha contra el cáncer. Paola también ha tenido palabras positivas para su hermano Miguel Bosé que sigue cosechando éxitos año tras año. Está encantado porque ha presentado el nuevo disco, está siendo número uno en seis o ocho países latinoamericanos y entonces el éxito siempre estimula mucho, es un reconocimiento a un trabajo bien hecho. Sin olvidarnos de su madre Lucía Bosé que se encuentra preparando una nueva exposición de platos pintados. Va a hacer una exposición dentro de poco de platos que hace ella así con perlitas. Muy polifacética a lo largo de su carrera Paola ha reconocido que ahora emprende un nuevo reto profesional. Es difícil entrar en un mercado de cosmética porque hay muchísima presión pero estoy muy contenta porque he hecho un producto muy bueno y entonces eso es lo que me da seguridad y ahí estamos peleándonos nuestro sitio. Quien tampoco ha querido perderse esta celebración del ámbito de la decoración y del interiorismo es el empresario Álvaro de Marichalar que durante unos días ha abandonado el mar para atracar en la capital donde hablaba así de su día a día entre los mares. En mi barco lo único que llevo es pasión y compromiso. Es un barco demasiado pequeño para poder llevar cosas y solo se pueden llevar sentimientos porque al final pues es una embarcación donde uno navega, navega de verdad, navega en pie y navega solo. Uno de los temas que más inquieta al empresario es el del nacionalismo catalán. En catalán somos todos, como somos todos gallegos o andaluces o melillenses o canarios. Entonces que nos intenten robar cuatro nacionalistas del tres al cuarto, traidores, que es lo que son, traidores, que nos intenten robar la nación después de 500 años de haberla hecha a nosotros, no. Nuestros antepasados, los de todos, es un escándalo tan grande, se ríen tanto de ellos en Europa. Para terminar, no faltó un toque de humor al preguntarle si después de tanto navegar había una mujer esperándole en cada puerto. Lo intenta por lo menos, lo intenta. Ya quisiera yo. Gracias.